¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alecruz Pizarra y hoy veremos un viaje en el bus B18 de Transantiago el bus B18 de Transantiago circula en la zona norte de Santiago desde Metro Vespucio Norte hasta la Villa Pucará en Quiticura el viaje dura cerca de 50 minutos estoy en la estación de Metro Vespucio Norte en este lugar existe una estación intermodal en la superficie un terminal de buses donde puedes combinar con otros servicios locales de transporte público además de servicios rurales a otras ciudades cercanas mi meta en este caso es esperar a que aparezca un bus Neobus Mega ponerme en la fila de ese bus y grabar el recorrido que toque, el que venga porque no tenía nada grabado en ese bus y quería documentar el bus llegó después de ese 117, entró un bus B18 de este modelo y esa es la historia de por qué me subí a esta micro pero nada más y nada menos que esa es la historia acá en la estación intermodal, cada recorrido tiene un andén y también hay una fila para subir al bus yo tenía que esperar en esa fila, ojalá ver si podía sentarme si alcanzaba algún asiento para grabar el trayecto de manera cómoda uno paga en un validador que está afuera y el transporte público de Santiago se paga con la tarjeta VIP ya con el pago listo me tocó subir por la segunda puerta, algo que suele suceder a los buses que tienen torniquete abren la segunda puerta en estas zonas donde uno paga antes de subir al bus yo afortunadamente logré mi cometido, subí al bus que quería en una ruta que quería conocer y más encima logré quedar sentado pese a la fila, el bus no estaba tan lleno como pensé en un comienzo no eran tantos pasajeros, quedaban algunos asientos disponibles antes de que saliéramos y bueno, igual no es un horario en que viaja mucha gente es verano, cerca de mediodía, todo relajado en este plano se aprecia mejor está la fila para el bus, hay un validador para la tarjeta y en el andén, vemos un bus del recorrido B16 que es como el servicio más potente potente en el sentido de la demanda recibe mucho público y también hay muchos buses nuevos les contaba que quería grabar este recorrido y es cierto, cuando vine a Vespucio Norte ya había revisado en qué rutas trabajaban estos buses entonces quería hacer el bus B13, que es bastante largo o este recorrido B18, que va hacia Villa Pucara que me llamó la atención cuando hice las fichas con los mapas interactivos estaba entre esos dos y ya saben cuál llevo pero hay otro tema también yo vivo al otro lado de la ciudad entonces no estoy muchas veces en esta zona tampoco en Vespucio Norte y en años anteriores ya había tomado otros recorridos ya conozco el B16, el B25 entonces quería viajar en una ruta que no conociera de los sectores, yo creo que es visible que son sectores de clase media y clase baja el bus va muy cerca de Américo Vespucio que es esta circunvalación que recorre toda la ciudad es una avenida muy importante y también durante mucho tiempo marcó el límite de lo urbano y lo periférico hoy ya no es tan así hay mucha urbanización después de Américo Vespucio pero es una frontera invisible que dice que estamos lejos de la ciudad desde el centro de la ciudad el bus circula por una calle que da para reírse un poco se llama calle G sí, tiene el nombre de una letra ¿quién habrá sido el creativo? ¿ustedes saben cómo se procesó para nombrar calles? porque yo no lo sé pero habiendo tanto nombre le ponen una sola letra ¿por qué? en el camino, en los paraderos vamos recogiendo personas por esta calle paralela a Américo Vespucio yo en algún momento aproveché que bajó una persona y me cambié de lado me gusta más grabar desde este lado ciertamente el bus dobla por una calle llamada Pedro Fontoba que es una avenida importante la misma que sirve el bus B16 que vimos antes pero en nuestro caso es un viraje corto porque el bus va a tomar a Américo Vespucio para seguir rumbo al oeste, al poniente todo estaba muy tranquilo, muy relajado con la espera de la luz verde de que el semáforo nos permita cruzar por mi parte, yo para variar estaba contento estaba muy feliz pero esto lo he dicho muchas veces me considero una persona feliz de manera casi permanente obvio que la vida tiene sus contrastes sus partes dulces y otras amargas pero siendo consciente de las cosas amargas trato de disfrutar y quedarme con estas pequeñas alegrías alegría es como poder hacer esto que me gusta esto que hacía desde que era estudiante en el colegio de ir y conocer la ciudad conocer otros barrios, otras personas y poder compartir esas vivencias, esos tesoros que no queden solo para mí porque hice muchos viajes en mi juventud pero quedan fotos no puedo contar esas historias en un almuerzo algunas historias están en mis libros pero no están en videos como lo que sí hay ahora en este canal de YouTube si en la Calzada Sur teníamos casas, departamentos, poblaciones en la Calzada Norte es bastante diferente tenemos peladeros, se ven algunas montañas y hay sectores industriales, hay empresas, outlets de marcas y un hito urbano importante es el Centro Comercial Mall Plaza Norte creo que nunca he entrado y si lo hice no me acuerdo pero es que esto me queda demasiado lejos estoy súper lejos de mi casa reconozco que lo que me llama la atención del bus B18 es algo muy ñoño, muy nerd, pero es algo que quizás a más de alguno le pasó cuando yo era chico, recuerdo que despertaba temprano y a fines de semana, cosa que ahora no sucede ni a palos porque duermo mucho en el fin de semana y en la tele daban un programa que se llamaba pabellón de la construcción, ¿alguno se acuerda de eso? era un programa muy típico que daban en la televisión y mostraban las casas y departamentos nuevos te muestran lo que se está vendiendo en ese momento estoy hablando como del año 2005, una cosa así yo siento que fue hace mucho, pero no fue hace tanto tiempo tampoco quiero creer que no fue hace tanto tiempo y dentro de muchos programas, recuerdo en uno que mostraron la zona de Valle Locampino, que está como en el final de este recorrido entonces estoy, entre comillas, satisfaciendo esa curiosidad por eso me interesaba el bus B18 nosotros, en tanto, estamos en el sector de Metro de los Libertadores la nueva estación de línea 3, línea con trenes automáticos de última generación, último estándar es una línea súper genial y acá hay otra estación intermodal para combinar con buses locales nosotros pasamos por fuera pero hay otros buses que entran y salen desde ahí antes de seguir con la ruta ya estamos como en la mitad les voy a compartir la ficha y después seguimos este bus es un Neobus Mega chasis Volvo V7 RLE, año 2010 capacidad para 98 pasajeros, 26 pasajeros sentados este bus es uno de mis favoritos me gustan los buses de Neobus aunque no hay muchos en Santiago el primer bus llegó pintado de blanco con verde para servicios troncales pero al final la única empresa que compró este tipo de buses fue Redbus Urbano compró 61 buses que llegaron para zona C con color naranja me gustaba su color original son buses muy bonitos y funcionales desde 2012 Redbus se hizo cargo de zona B todos sus buses son de color rojo y estos buses trabajan en ambas zonas del modelo Neobus Mega 2005 tuvimos cuatro versiones este bus de 12 metros con chasis Volvo que es una maravilla otra versión pequeña de 10 metros que tiene chasis Mercedes-Benz y tenía dos puertas otra versión del mismo largo 10 metros que tenía tres puertas mucho más escaso y más antiguo y un bus Agrale que estuvo en zona G aunque duró poco tiempo de estos buses solamente quedan los buses Volvo porque todo el resto fue dado de baja como cosa curiosa el bus de este viaje es la unidad 300 de Redbus y justo este bus lo fotografié en el terminal El Salto hace muchos años atrás este episodio como siempre es presentado por Mil Libros si te gusta Lo que hago, amarás Mil Libros corte de cinta hasta $15,000 pesos más envío también hay otros libros ventas en cintarrotachilla.gmail.com retomamos la ruta con una parte que da para reflexionar el bus sigue por América Vespucio estamos sobre un puente y estamos cruzando la ruta Panamericana la ruta con la cual Santiago se conecta con el norte del país el bus sigue por esta avenida y comienza a entrar en otro sector industrial con concesionarias de autos, maquinarias, laboratorios químicos, industrias lo que les decía del lado norte de América Vespucio y lo que comentaba de la reflexión viene por dos cosas la primera, más agradable, es que llevaba mucho tiempo sin subirme a estos buses es un placer poder disfrutarlos antes de que se vayan porque con la nueva licitación ya estos servicios de redbus fueron adjudicados tendrán flota nueva, estos buses seguirán no creo que los mantengan, ya tienen cerca de 12 años son los últimos viajes antes de la renovación de flota y lo otro, que ya tiene que ver más con el recorrido, es el karma de Quilicura karma por ponerle un nombre, que es el hecho de que Quilicura cada vez crece más tiene mucha gente, mucha proyección pero las vías de conexión con la ciudad son terribles son muy pocas y colapsan a menudo y el sector de Villa Pucará y o de Valle Locampino es peor porque para llegar allá tienes que atravesar casi toda la comuna eso debería subsanarse con el metro con la línea 3 que llegará a la plaza de Quilicura pero realmente es algo que la gente de aquí sufre la gente acá padece el transporte la infraestructura como que queda corta yo no sé mucho de Quilicura, he estado algunas veces tengo amigos y personas conocidas que viven por acá por eso sé de esa problemática pero de sectores, de lugares no les puedo describir mucho más de lo que ven porque reconozco pocas cosas con el recorrido y el mapa voy aprendiendo un poco de lo que sí puedo describir porque son hitos importantes que ya uno los conoce el bus está llegando al centro comercial Mall Arauco Quilicura un centro comercial bastante importante en la zona Quilicura como comuna tiene más de 200.000 personas quizás mucho más porque esa cifra es como de hace 10 años y al igual que en el plaza norte nunca estaba en este centro comercial no sé cómo será pero nuestros amigos de Quilicura nos pueden contar más por menores, obvio después del centro comercial el bus pasa por la plaza de Quilicura y es notable que hay una plaza así porque eso te dice, eso te enseña que esto era una ciudad aparte es el mismo caso de Maipú, de San Bernardo, de Puente Alto que están en los extremos Quilicura era un pueblo aparte estamos a unos 10 kilómetros del centro de Santiago en línea recta pero como hay cerros entre medio, en los caminos es una distancia mayor todo el trayecto que hemos hecho, para mí mentalmente que estaba con la curiosidad de conocer el sector final de la ruta era como el preludio, o sea, sí, hemos pasado por hitos importantes estaciones de metro, la plaza de la comuna pero para la persona que toma el bus en Vespucio Norte y realmente va a Villa Pucará o a Valle Locampino creo que el hecho de tener la estación Los Libertadores le hace mucho más liviana la vida es decir, de punta a punta este bus demora 40 minutos en un horario relajado como este en hora punta sería como una hora más o menos en el bus local es demasiado, era demasiado en todo el trayecto fuimos tomando y dejando pasajeros pero había un grupo importante de personas que seguía hasta donde yo iba, hasta el final otro hito es una avenida que ya conocen, Américo Vespucio estamos en General San Martín con Américo Vespucio, una esquina muy importante tan importante que las pelotas de ahí parecen ojos nosotros acá tenemos que cruzar Américo Vespucio esto porque la Villa Pucará y el Valle Locampino solamente puedes acceder desde la calzada sur de Américo Vespucio no desde el lado norte, tienes que cruzar y ya en la calzada sur vemos la misma escena de antes con sectores industriales, cosas así, podemos ver algunos cerros está el Cerro Colorado y el Cerro Renca nosotros los estamos mirando desde el norte el bus avanza por una zona de peladero, terrenos baldíos o a lo mejor hay algo que yo no logro reconocer y por fin saldré de la curiosidad de toda esta zona las primeras edificaciones que vemos son un proyecto habitacional del estado estas son viviendas sociales recientes con las nuevas normas las nuevas políticas de vivienda los edificios se ven bonitos por fuera este vídeo del 2020, finales de 2020, reitero o sea, puede que ahora se vea todo diferente que haya más gente viviendo, etc. después de esas edificaciones vemos otras viviendas sociales que son más antiguas esto es lo que se conoce como Villa Pucará estas casas le dan el nombre al recorrido aunque el bus todavía le queda algo de recorrido antes de terminar no sé en qué año habrán hecho esta población Quilicura tiene muchas poblaciones pero si tienen el dato de cuándo se creó Villa Pucará ahí obviamente lo pueden compartir también el bus toma otra calle que se llama Avenida Las Torres porque hay unas torres de alta tensión ven que cada vez que hay una calle de estas le ponen Las Torres, súper original y sigue dejando pasajeros de los distintos paraderos aunque obviamente va quedando con menos gente esto es lo bonito de los buses locales llevan a las personas a sus casas a descansar del trabajo, a estar con sus seres queridos y me llevan de paseo a mí quiero recorrer la ciudad, conocer cosas nuevas y compartirlas con ustedes los asientos están vacíos pero quedan pasajeros había pasajeros que llegaban hasta estas paradas finales de Valle del Ocampino recuerdo que en la televisión contaban que eran casas muy bonitas al final no vi esas casas porque están más lejos más lejos todavía y el bus no entra hasta allá, curioso pero vimos estos edificios bonitos, condominios al final me quedo con eso con que conocí zonas nuevas y grabé uno de mis buses favoritos antes de que lo den de baja esto es el final del recorrido V18 hay un mini terminal en plena calle donde los conductores descansan no tenía mucho que hacer realmente solo me propuse dos cosas uno, esperar al bus mío para tomarle una buena foto poder clavarlo mientras se fuera y ver si había algún otro bus interesante para volver viste que además de este bus había otras unidades nuevas hay una mezcla de buses espero que hayan disfrutado mucho del episodio que hayan conocido algo nuevo que hayan recordado algo que hayan visto en el caso de que tomen este bus que se hayan sentido acá tomando este bus urbano el transporte público tiene esa magia azarosa y fascinante un abrazo para todos que Dios te bendiga y en otro episodio te cuento cómo volví por mientras, dejé que el bus se fuera porque si no, me colgaría otro pasaje ¡Chao! ¡Que estén muy bien!